Hoy mío este sábado usted no se puede perder la cáscara que viene chimba mío directamente de la Feria de las Flores acá en Medellín Todavía está rey la cobertura, hemos estado en el Pueblo Paisa, hemos estado en el desfile de autos clásicos y antiguos En la Plaza de Trovadores, desde Medellín con Vainas D, con el Charlatan, con mi amigo este, con el Chiquillón Y todo lo de la cáscara mío, usted no se lo pierde este sábado, en la cáscara mío ¿Qué hubo mío? ¿Todo bien o qué? La cáscara en Medellín ¡Gracias!